Hola, bienvenidos a la presentación sobre ensayos de rocas. Mi nombre es Luis Hernández, soy geólogo, jefe de la sección de geotecnia del Gobierno de Canarias y miembro del grupo de investigación Ingenia, Ingeniería Geológica, Innovación y Agua de la Universidad de La Laguna. Esta presentación la hemos preparado dividiéndola en tres tipos de ensayos que corresponden a los tres grupos de ensayos en los que se pueden ensayar las rocas. Por un lado son los grupos de ensayos de identificación, ensayos de estado y ensayos de resistencia y de formabilidad. Los ensayos de identificación son aquellos que permiten determinar las siguientes características en la roca. Por un lado el grupo genético, roca sedimentaria, ígnea o metamórfica. Por otro lado la estructura de la roca, el tamaño de los granos que configuran esa roca, la composición mineralógica de la misma y por último el estudio de las oquedades, de los huecos que tiene esa roca. Entre los ensayos de estado contemplamos los de densidad, porosidad, absorción y humedad. Son esos ensayos que nos permiten determinar de forma sencilla parámetros básicos del comportamiento de la roca. La densidad, porosidad, absorción y humedad se determinan en el laboratorio mediante pesada, inmersión en agua, vuelta a pesar, secado en estufa, vuelta a pesar y a partir de una serie de fórmulas de desarrollo matemático relativamente sencillo se pueden obtener estos parámetros de densidad, porosidad, absorción y humedad de la roca. Pero en el mundo de la geotecnia, en el ámbito de la mecánica de rocas, quizás son los ensayos de resistencia y de formabilidad los que mayor información nos aportan desde el punto de vista del cálculo geotécnico. El ensayo más desarrollado y más extendido en el ámbito de la mecánica de las rocas, por la información que de la misma nos da, es el de su resistencia a la compresión uniacial. Esta resistencia se determina a partir de cilindros de roca que se obtiene por la perforación mediante una corona y una batería en un sondeo o la extracción de un testigo cilíndrico a partir de un bloque de roca mediante un sistema de perforación tipo trépano. Estos cilindros tienen que tener unas dimensiones determinadas que nos permitan hacer el ensayo en las condiciones que indica la normativa vigente. En el caso de los cilindros, tienen que tener una altura con respecto al diámetro entre 2,5 y 3 veces el diámetro del cilindro. Esta relación se conoce como esbeltez del cilindro. Las caras superior e inferior donde se van a acoplar los platos que van a producir la tensión que va a dar lugar a la rotura de la roca, tienen que estar perfectamente planas y paralelas. Y existen unas tolerancias en cuanto al paralelismo de estos dos planos que no debe ser superior a los 0,02 milímetros y con respecto al eje perpendicular del cilindro tiene que ser inferior a 0,5 milímetros en una longitud de 50 milímetros. Además, los diámetros de los testigos para que sean representativos de la rotura de esa roca deberían ser superiores a 10 veces el tamaño del grano de esa roca. El ensayo, como digo, es muy sencillo. Una vez que obtenemos el testigo con estas dimensiones, se coloca dentro de una presa que la somete a una presión vertical a una velocidad determinada que marca la normativa vigente. La resistencia obtenida, se expresa en unidades del sistema internacional, en megapascales generalmente, nos indican la resistencia de esa roca que es un dato característico del comportamiento mecánico de la roca. Si no es posible obtener los testigos con la esbestez adecuada porque en el proceso de perforación los testigos, las muestras de sondeo se han fracturado en demasía, entonces es posible utilizar otro ensayo mucho más económico que el anterior, que es el ensayo de carga puntual, conocido también con sus siglas inglesas PLT, Point Load Test, o como el ensayo Franklin, que es el ingeniero que lo ideó. Este ensayo es muy sencillo. El ensayo consiste en, a partir de testigos cilíndricos que se colocan de forma diametral, es decir, en este caso la muestra la giramos, la acostamos y la sometemos a presión bajo dos conos de acero que punzonan la muestra. De ahí la denominación de carga puntual. La ventaja de este ensayo con respecto a la compresión simple es que es un ensayo que permite realizar gran número de roturas a partir de una longitud de testigo, independientemente de que este testigo se haya obtenido más o menos fracturado durante el proceso de perforación. Es conveniente contar con las adecuadas correlaciones para todos los tipos de roca. En el caso de Canarias tenemos todas las correlaciones posibles para todos los litotipos de rocas presentes en el archipiélago canario. Con lo cual, este ensayo es realmente recomendable en nuestras islas. Otro de los ensayos que se engloban, se localizan en este grupo de resistencia de forma lava es el ensayo de tracción indirecta. El ensayo de tracción indirecta se realiza bajo unas bordazas de acero, también la muestra colocada de forma diametral y se somete a una compresión. Realmente es una compresión, de ahí que se llame tracción indirecta, porque no es posible coger el testigo y estirarlo en una prensa, puesto que las mordazas necesitarían agarrar el testigo con tanta fuerza que se rompería. Entonces, como no es posible físicamente realizar el ensayo de tracción, se hace este ensayo de tracción indirecta y luego, por una correlación, por una formulita matemática, se transforma en tracción directa. Y, por último, el ensayo triaxial. Es quizá el ensayo más complejo en el ámbito de la mecánica de roca y es un ensayo que consiste a partir de cilindros de roca que se tallan de la misma manera que para la compresión simple. Este ensayo se diferencia de la compresión simple porque hacemos una compresión uniaxial, pero sometiendo a la muestra a una presión de confinamiento lateral, metiéndola dentro de una célula, la más conocida es la célula HOEC, y sometiéndola a la vez que está comprimida lateralmente por una presión, una tensión fija, se somete a compresión. El ensayo consiste en someter tres muestras a tres tensiones verticales, pero con tres confinamientos de muestra, tres tensiones de confinamiento lateral distinto. Al final, obtenemos tres puntos que podríamos representar en un gráfico para dibujar los círculos de Mohr porque tenemos tres tensiones tangenciales y tres tensiones normales. A partir de la envolvente de los tres puntos a partir de los cuales se van a obtener los tres círculos de Mohr, a partir de esa envolvente podemos calcular la cohesión y el grado de rozamiento interno de esa roca. Y con esto es todo lo que queríamos contarles en esta presentación. Para más información pueden dirigirse al correo electrónico que figura en pantalla. Muchas gracias.